Bueno, vamos a comenzar con la mesa 1 a 2, vamos a ir a con la expresión sociológica y para ello me voy a permitir presentar a cada uno de los compañeros que se encuentran con nosotros y les parece que vamos a presentar a su ponente, que es su ponencia y así su sesión. De inicio está con nosotros Oscar Omar Noel Luis, que nos trae en ponencia el G.J. Rock, un nuevo campo de estudio para la sociología de la música. Oscar Omar Noel Luis es estudiante de sociología del campo siniestra, es cantante de rock metal, ha presentado otras ponencias, son nuevos tatuajes y modificaciones corporales en 2012 y Harajuku Fashion Lolitas en 2015. Cuentan con diversos titulados, como en Psicología de la Mentira en 2010, lectura del curso en 2010 también, audio digital en 2013 y artes escénicas en 2012. Hola, como seguramente nadie sabe de lo que voy a hablar, o si alguien sabe que es J.R.O.K., ¿sí? O sea, no hay por ahí. Bueno, para el 99% que no sabe, ahí va este video ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, al ratito les continúo la función. Bueno, el video era para que supieran de qué voy a hablar, porque normalmente mis temas de investigación son un poco fuera de loco. Bueno, entonces iniciando voy a dar una pequeña semblanza sobre música, vistas desde la sociología. Entonces, bueno, la música es una forma de percibir el mundo, contribuye obviamente a la construcción de la realidad y forma parte de nuestro día a día, siempre nos ha acompañado. Bueno, entonces se podría decir que no hay vida cotidiana sin música, todos los días escuchamos música, ya sea por decisión propia o porque se sube el bocinero al metro. Entonces, por lo tanto, se ha dotado desde sus comienzos con una carga inherente de sus habilidades. Es decir, es una expresión de la vida interior, pero al mismo tiempo exige por parte de quienes la escuchan, receptividad y conocimiento del estilo de que se trate. Entonces, la música, como un hecho social que es innegable, presenta múltiples engranajes de carácter social y se inserta profundamente en la colectividad humana, recibe varios estímulos ambientales y a su vez nuevas relaciones entre los individuos. Es una experiencia colectiva, sin embargo, últimamente, no hacemos como estas congregaciones de reunirnos con amigos, escuchar música, sino que se ha convertido en algo que hacemos en solitario. O sea, todos nos ponemos audífonos y nos olvidamos de todos los demás, o nos encerramos en el cuarto para no escuchar a mi hermano o a quien sea, pero el punto es de que casi siempre escuchamos música solos. Es rara la vez cuando de verdad hay un grupo que se reúne a escuchar música, simplemente. Actualmente existe una diversificación de géneros musicales, dada la apertura de la globalización y el factor espacio-tiempo ya no es una barrera para poder escuchar diferentes estilos de música, aunque no sean de este país o de este continente en este caso. Aquí tenemos el J-Rock, este es un collage de algunas bandas, digamos, las más famosas allá en Japón, pero también de las más conocidas aquí en México por esta comunidad que les gusta el J-Rock. Este estilo J-Rock es puramente rock en japonés. Este estilo de música posee características propias, dado el contexto sociocultural de donde es proveniente de Japón, y que en los años 60 y 70 llegó a Japón bandas de rock británicas y americanas, que aunque no lo crean, ahí lo tienen, son las influencias, las primeritas que tuvieron, que fueron los Beatles, y del otro lado, es una banda que se llama The Tigers, que a finales de los años 60s, comienzos de los 70s, esta influencia que tuvo el rock extranjero en Japón fue muy, 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 pero muy importante en el cómo manifestar lo que sienten, porque por lo mismo volvemos al contexto sociocultural de Japón, no es tan fácil allá expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, siempre son muy fríos y muy cuadrados, y no hay un contacto ni siquiera físico, entonces el emocional o el sentimental, pues muchísimo menos. Entonces, en esos años también, la influencia del rock británico y estadounidense, impacta mucho en Japón, gracias a eso, pueden manifestar lo que están pensando, lo que están sintiendo, y entonces surgen bandas como The Tigers, pero también tienen influencia como de los Rolling Stones y de Bob Dylan. Si lo ven, en la apariencia de estos japoneses, de estas bandas, se parecen mucho a la apariencia que tenían los de Rolling Stones en esa época, o los Beatles, en esa época, es de... ¿La que sigue, por favor? Aquí ya son dos portadas, una es de los Tigers, que es la banda más famosa que tuvo en esa época Japón, que llegaron a vender, bueno, llegaron a vender, creo que hay 100 millones de discos, o así, o 10 millones, y de la que tenemos de este lado, de Tempers, que también es una banda grande en Japón. Bueno, la música, en sí, está dotada de factores de expresión emocionales, culturales y sociales, es por ello que el Jail Rock es un género que contiene valores, rituales, símbolos que son manifestaciones musicales originales de ese grupo en específico, los rockeros de Japón, en ese tiempo, en un contexto determinado, tiempo y espacio, o sea, en Japón, en los años 60, 70, más o menos que fue cuando empezó toda esta onda, ¿no? Este es un pequeño videíto de otra banda, se llama The Spiders, para que vean la influencia que tuvo el rock británico en Japón. ¡Gracias! 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 o no En este juego, en este momento el video es que nos han dicho que en este video, podemos ver la influencia que tiene el nuevo primero porque son obvias, muy, muy, obvias, las películas que se tienen, como los dedos, los operadores, los operadores, la vestimenta, la forma de comunicar y sobre todo la música, y este tipo de cosas, con un uso en la poesía, en la forma de comunicar y lenguaje que tienen los japoneses, que no es, obviamente no es la misma que tenemos en occidente, porque aquí somos más directo al grano, te digo las cosas como son, en Japón tienden a ser más poéticos, muy metafóricos, entonces, este tipo de poesía, con la música de rock, hace una combinación rara, y sale el J-Rock, que es rock, pero es diferente que todo lo demás que ha existido en el mundo. Bueno, este, por otra parte, Max Weber considera la música como una expresión de comunicación impersonal y anónima, cuyo desarrollo se inserta con múltiples nexos dentro del proceso de racionalización que afecta a las estructuras sociales y económicas, y ahora bien, para que la música tenga el poder de comunicar, es necesario ponerla en contacto con la sociedad. Solo así, bajo esas condiciones, se podrá definir la música como acción social. Es decir, es muy importante que la música, para que tenga efecto, para que pueda comunicar un algo, tiene que estar dentro de la sociedad. Puntos de análisis para la sociología de la música, hacer tangible el vínculo entre la música y la sociedad, en el ámbito estructural, interno y no como una serie fragmentada de condicionamientos naturales. Es la banda más famosa que tuvo Japón en su época. De hecho, todavía siguen activos de esta banda, ya están súper viejitos, súper viejitos, porque todavía siguen activos, ¿no? Este, bueno, ahora, actualmente, a partir de los años 90, con la globalización, este rock japonés llega a México, y tiene un gran auge a partir de una banda que se llama Blood, y que de hecho, el día de ayer, hace unos como 10 años, fue la primera vez que una banda de rock japonés vino en toda Latinoamérica, y fue aquí en México, en todo el mundo, este, bueno, estas obras, en sí, en J-Rock, lo primero que vieron, son una antítesis de la sociedad que se convierte en la verdad de la sociedad, una verdad que no es alineada, y que, dado a eso, termina siendo restringida por pequeños grupos que aprecian ese tipo de música. Este, la que sí, por favor, donde te quedaste, como el minuto tres, algo así. Este, bueno, por lo tanto, según Adorno, La obra de arte ni debe ser coherentemente necesaria con las estructuras de la realidad, por el contrario, cuanto más auténtico es su valor estético, tanto más problemático y contradictorio y complejo será su relación con la sociedad. La música que consigue escapar de las garras de la cultura de masas será una obra auténtica, pero tendrá que pagar el precio de no tener nada que ver con la sociedad, de verse marginada, apartada, entendida únicamente por una minoría que debe aprender a valorarla. Es decir, los chicos que consumen ese tipo de música, igualmente que la música, ellos igual son marginados y discriminados o tachados de frikis, como muchos seguramente vieron el festival de japonés que hoy hubo. Bueno, dado eso, su consumo musical no realiza un valor estético al margen de la sociedad, sino que representa prioritariamente un valor en oposición a la sociedad construida. De esta forma, Adorno demuestra que no todo el mundo recibe la música de la misma manera, sino que hay condiciones sociales importantes. La formación musical, las formas de recepción, pautas de consumo, etc., que influyen en la percepción musical. Así bien podemos observar la relación que aparece en maneras de actuar, pensar y sentir que eres un individuo que permiten a la música generar experiencias y valores compartidos. Estos valores compartidos se hacen manifiestos en reuniones que en México, también hay reuniones, como lo pueden observar, se llaman a YouTube, o en su defecto también, en México, en donde los oyentes del libro se reúnen para convivir con otros individuos con gustos musicales afines, además de la vestimenta, y de igual forma símbolos expresivos compartidos para facilitar la comunicación entre la música y el público. Esta reunión fue de hace un año, hubo un invitado japonés, por ahí aparece, se llama DJ Sisen, es un artista, y se nombró a personas que le gustan ese tipo de género para que pudieran convivir con otras personas que le gustan el mismo género. Y algo muy importante es que el japonés no nada más atañe la musicalidad al oído, sino también a la vista. También es muy visual. El estilo de vestimenta, la moda, el querer ser diferente a los individuos, pero al mismo tiempo tener un punto de relación, de identidad con ellos. De este modo, la sociología aparece como una disciplina necesaria para ordenar el actual repertorio musical y ponerlo en contexto social contemporáneo para observar cómo es precisamente este contexto el que vota de valor y de funciabilidad al hecho social. Entonces, la sociología de la música debe considerar esta como una esfera institucional que por sus funciones tradicionales extremadamente importantes, está en condiciones de lograr procesos de identidad social. Como bien lo pueden observar en este video, sí existe una identidad como oyente de J.R.O.R. y es necesario que la sociología de la música hagan ese tipo de hechos sociales que a lo mejor no son tan comunes, pero existen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!